Esas son las consecuencias que hay que correr al vivir en otro país. Al chileno igual le pasa. Dice, Chileans may steal in this area. Los chilenos pueden robar en esta área. Recuerde que los ladrones, este ladrón es parte de su cultura. Claro, y ponte tú, es un poco lo que tú hablabas al principio. Perdona, pero este cartel, Connie, es altamente ofensivo. Porque dice que nuestra cultura está en el tema del robo. Responte tú, en España, tú hemos sido testigos de cuando uno llega a Europa, inmediatamente al llegar con tu pasaporte chileno, piensan de que uno es lanza, te revisan mucho más, están los ojos puestos en uno, entonces tenemos que pagar justos por pecadores. Y da rabia. Sin ir más lejos, yo te conté que yo caminando por la rambla en Barcelona iba escuchando a dos personas que iban al lado, que eran dos hombres de 25 años, que se habían hecho el pino, haciéndole un lanzazo en Chile, o sea, en Barcelona y que se volvían a Chile. Y eran chilenos, eran compatriotas. Y tú decís, qué vergüenza. Por supuesto. ¿Qué tal de que se habían hecho el pino durante ese... Lo que pasa es que para equiparar, a los colombianos les pasa lo mismo cuando llegan a Europa? Bueno, lo revisan enteros. En ese aspecto, yo creo que es muy claro el Twitter que mandó hace un rato una persona que decía que su amigo colombiano evidentemente le daba vergüenza a los colombianos que estaban... Muchos colombianos que vivían acá. Igual que no está otro alzante chileno. Pero por supuesto. Tú sabes que a mí me pasó también en Europa que de repente escuchaba un chileno y me corría. O sea, no quería que me asociaran. Sí, sí. Mira, tenemos más opiniones a través de Twitter. Pero ahí está y... Yo soy Mañaneros. Paul Endre Saavedra dice... Se nos educó durante mucho tiempo con recelo hacia los vecinos. Así como quienes no tienen rasgos europeos. Hay que reeducar. Qué buen plan. Se nos educó contra los vecinos. ¿Sabes qué? Ahí había otro... ¿Sí? Qué buen punto en realidad. ¿Sabes qué? Dele, dele, dele. Eduardo Alba, ¿cómo viven los colombianos en nuestro país? ¿Tienen buenas condiciones? ¿Se les paga bien? ¿O profesionales de un mismo rango al igual que un chileno se les paga menos? ¿Cuáles son sus condiciones en nuestro país? Mira, yo creo que el tema no pasa tanto por si son profesionales, no son profesionales, sino va más allá que es con un tema de la visa. ¿Ya? O sea, mantenerse dentro del país con el tema de las visas es bien complejo. ¿Por qué? Y por eso se da el efecto en algunas oportunidades de que los jefes o los contratantes pasan por ciertos abusos con los colombianos porque saben que tenemos que mantenernos en ese empleo para poder terminar de tener una visa con residencia definitiva. ¿Pero cómo qué? ¿Cómo que te pueden pagar menos del sueldo mínimo y hacer como... Sin contrato, por fuera, muy irregular. No, no, no. El tema de ser irregular y estar por fuera finalmente no ayuda a un extranjero de la nacionalidad que sea. El tema es que sí, le pueden pagar lo mismo, pero el trato no es igual. En algunas veces yo personalmente lo viví, no quiero hablar de... Pero sería interesante que Eduardo, Eduardo, dame un segundo, yo creo que es interesante que nos expliques de qué tipo de abuso estamos hablando. Para hacer una idea de lo que viven, sí. Mira, es un tema de trato. O sea, el tema de la xenofobia se siente hasta en eso. No digo que... No voy a generalizar tampoco porque... Por supuesto. Yo estoy hablando por un tema propio y por algunos que he escuchado y no podemos ahora decir que... Pero que te trataban mal, te gritaban... Que a todos los colombianos los han tratado mal. Te trataban mal, te gritaban, te... Pero el maltrato... ¿Cómo era el trato tal? Sí, va como en un dejo de que lo que uno hace no es importante frente a lo que hacen los demás, por decirlo así. Venir en tu trabajo. Mira, Eduardo. Para seguir, quiero revisar una opinión que nos llega a través de Twitter. Hashtag yo soy mañanero. Mira. Mira, Julia Caneiro. Señor Coloma, se nota que usted no ha vivido en población. Yo sí vivo, lo más que hay son colombianos. Lo que más hay son colombianos y peruanos. Son los más choros, Jaime. No, no vivo en población, señora Julia. No vivo en población, efectivamente. No, lo lamento. Y estuve en el código particular. Lo lamento, lo lamento. Porque parece que en este país... No, no, por ahí. Además... No, pero es que sabéis lo que pasa realmente. El clasismo se empieza a vivir para lado y lado. Sí. De verdad, no, no vivo en población. Pero eso no me hace no tener conciencia y no me hace entender qué es lo que está pasando. Y yo exijo el mismo respeto para mí como para el resto de los vecinos, para el resto de los otros países. Desde ahí uno va construyendo una cultura y una forma de funcionar. Desde ahí. O sea, yo no puedo estigmatizar, no puedo decir que porque una persona es colombiana es de equio o de tal manera. No puedo decir que porque una persona es peruana es de equio o de tal manera. Y también puedo exigir desde ahí que yo por ser chileno no soy de equio o de tal manera. Entonces, de verdad, sí, señora, tiene todas las razones. No vivo en población. No vivo nunca. Pero ella habla de lo que ella conoce. Por supuesto. Ella escribe el vídeo a partir de lo que ella dice. Pero sabéis lo que pasa. Normalmente, en donde ella vive, es así la situación también. Sí, pero lo que quiero que también entienda, lo que quiero que ella entienda, es que efectivamente, el que yo no viva en población, no significa que yo esté inconsciente de lo que está pasando. Hay otro mensaje. Inconsciente de lo que vive una persona en una población. Tenemos otro tuit respecto a este tema. Eric Von Meisten. No se trata de xenofobia. Los colombianos son violentos y agresivos. No así los haitianos que en sus rostros se notan... No, perdón, 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 perdón. A ver, espérame, atención. Esto yo lo vi in situ en problemas donde los colombianos, para un gran sector de nuestra población chilena, puede llegar a ser un problema. Ellos son súper extrovertidos. Alegres, buenos para bailar. Violentos no me queda tan claro. Yo he conocido... Yo estaba en Colombia. ...chilenos violentos. Ojo. Cero agresivos. Usted se va a Argentina y usted puede ver cómo se gritan acá, pero cuesta mucho que alguien le levante la mano a otro. Aquí, a la primera, el con los cinco. Ah, pero con los colombianos no me queda tan claro que sea así. No, 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 se puede generalizar. No, no puede ser que la palabra con un adjetivo tan descalificativo haya acompañado la palabra colombiano. Si ese es el problema. Hay otra opinión, Salfa. José Galvez dice, en mi edificio hay muchos colombianos. El problema es que ingresan mucha gente a los departamentos. Las fiestas y peleas son constantes. Bueno, pero eso pasa no solo con colombianos, pasa con peruanos, pasa incluso con chilenos, que cuando arriben a un departamento y meten a 20 personas adentro, ahí de inmediato se genera un problema sin amigas. Y con los chilenos son lo que conlleva. En el caso de los colombianos, que tenemos que entender que culturalmente son distintos. Los peruanos son mucho más calleados, hablan más despacio, al igual que el chileno. Pero el colombiano, yo vivo en Colina, y en Colina viven muchos colombianos. Se me toca interactuar mucho con ellos. Y yo siempre les he preguntado un poco de lo que hablábamos antes, por qué se vienen a vivir a Chile. Y un poco ellos, primero siempre llegan solos, después traen a los hijos, después a los maridos. Un poco lo mismo que empezó a pasar en peruanos. Con los peruanos en los 90. Con los peruanos en los 90 pasa ahora en Colombia. ¿Por qué? Porque tienen un país, tienen mucho más seguridad, tienen trabajo estable. O sea, de hecho, ponte tú donde me toca mucho interactuar con ellos, en la peluquería. O sea, porque en Colina de verdad que está lleno. Y te dicen de que en Colombia ellos no tenían un trabajo seguro. Muchos de ellos eran profesionales, pero que acá ganan mucho más trabajando de peluquera. Y les sirve mandar esa plata a su familia a Colombia. Y esa plata no solo les sirve para ellos poder mantenerse acá en Chile, sino que ayudan a su familia. Claro, pero perdón. Entonces, en el fondo, ven Chile como un país de oportunidades. Y un poco volviendo al Twitter de que decían, ellos son extrovertidos. Tú entras al lugar donde yo voy, por ejemplo, a la peluquería, que son 90% colombianas. Y están con la música fuerte, te atienden, hablan, te ríen. Las colombianas son muy coquetas. Y qué bueno. Qué pena con usted. Son simpáticas. Hablan maravilloso. Eso de repente a uno como que no le gusta. Entiendo que hay chileno de que le gusta que la gente sea más calladita. Pero hay diferencia de cultura. Son extrovertidos. Tenemos un nuevo tuit que dice lo siguiente de Marite. El tema no es si somos xenófobos o no, pero lamentablemente en el país han entrado mucha gente que no debe. O sea, en el fondo vuelve el tema de las políticas de inmigración, el tema de precisamente a qué vienes. Porque si tú no vienes a ejercer un trabajo, claro, ¿a qué? Pero ojo, hay algo que no sé si me da rabia o gusto. Pero mira cómo son los chilenos. Yo me acuerdo cuando empezaron a llegar los coreanos. Los molestaban. Que la comida que dio onda. Lo discriminaban. Y los chinos de la casa. De repente se vuelven de moda las telenovelas coreanas. El K-pop. Y de repente todos quieren aprender coreano. Esa vuelta de chaqueta, que son las mismas personas, tiene que ver con que el cambio parte, cómo percibimos y cómo bien aceptamos diferentes culturas. ¿Saben qué? Finalmente el problema está en las leyes de inmigración, como dice la Connie. Y por otro lado, si nosotros estamos dispuestos a acceder a otras diferencias. Pero lo que era malo después era bueno. No tendrá que ver quizás con que Chile no es un país apto para recibir tantos inmigrantes. ¿Por qué? Porque no tenemos un mínimo de estabilidad para incluso para nosotros mismos. Claro, entonces, si nosotros no le podemos garantizar a los propios chilenos un mínimo de estabilidad para vivir. Entonces, de inmediato, cuando llego a un extranjero y ocupo una plaza de trabajo, el chinelo lo mira, el tiro con recelos. No, que no se tiene que ver ni siquiera con la plaza de trabajo. Tiene que ver con que vamos al consultorio. Y de verdad, está lleno. Entonces, ¿cómo vas a poder prestarle tú un servicio de salud, de educación a un extranjero que legítimamente viene a tu país a buscar una mejor vía cuando esa mejor vía no la tenemos nosotros? ¿Sabés qué? La globalización, a ver, es que yo creo que la globalización es mucho más compleja que eso. Yo tengo una pareja de amigos, y quiero muchísimo que se fueron a Francia, porque ella es francesa. Y tenía un hándicap importante, tuvo un problema cardíaco y generó... Bueno, tenía un hándicap y lo podían tratar allá. Y él es chileno, cientista político. Y aquí tenía un muy buen cargo y allá llegó como migrante. Y llegó como migrante a un gueto, si no me equivoco, de Pienoas, o sea, de africanos, digamos. Y llegó a este lugar, evidentemente él sufrió todo lo que significa eso. Su familia es muy europea, digamos, físicamente de rasgo. Y entonces generó también racismo en relación a sus hijos y todo. Y a él le costó mucho meterse. Sin embargo, rápidamente el Estado lo apoyó porque él, comillas, mostró mucho respeto a las leyes de inmigración. Pero también él me decía que era muy complicado porque justamente muchos otros, chilenos, latinoamericanos, africanos, etc., por ejemplo, llevaban a toda su familia. Las leyes de inmigración son súper jodidas hoy día y lamentablemente son transversales. Así como nosotros estamos con problemas con colombianos, peruanos, bolivianos, españoles también, por favor. O sea, de verdad, también, nosotros sabemos a los europeos que vienen acá. A ver, esto es una cuestión global y es muy jodido. Y justamente hoy día a nivel sociológico el tema de la inmigración es fundamental para tratarlo. Pero el tema de la inmigración a mí no me parece mal. Me parece que todas las culturas de la inmigración... No, 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 estoy diciendo que sea malo. Es más rico, es mejor. El punto es cómo lo hacemos. Exacto. Ese es el problema. ¿Cómo lo hacemos? Es que... Ahora, la gente también es por Twitter, no dice, oye, tanto escándalo, esto es humor, o al menos intentó ser humor. Eduardo, ¿no podría quedar solo en esa esfera y terminar ahí la polémica? ¿Eduardo Alba? Que no hay que darle ya mucha más trascendencia de la que tuvo. Yo creo que lo mínimo que debería pasar ahora es que como en ese mismo espacio fue que se cometió un grave error contra los colombianos. Sí. En ese mismo espacio también se pidan las disculpas respectivas. Yo vi las disculpas que Belén hizo por redes sociales y está muy bien y ella está poniendo el pecho porque cometió un error y lo reconoció y todos los seres humanos lo podemos cometer. En este tuvo repercusiones muy fuertes porque tocó fibras muy sensibles. Sí. Pero también que se hagan cargo los del programa. Igual como dieron el espacio para que se sucediera esa caricatura tan mal hecha, desafortunadamente, que también den el espacio para que se hagan las disculpas respectivas y que se diera la oportunidad de verdad de mostrar a la verdadera mujer colombiana que viene a Chile, que es una mujer trabajadora, que es una mujer que sí le gusta el café, que es una mujer voluptuosa, que no es una mujer coqueta, pero es una mujer súper amable. Es verdad. Y súper respetuosa porque si algo tenemos marcado el pueblo colombiano es que como que estamos muy dados al servicio hacia los demás. Es verdad. Eduardo, te queremos agradecer por haber estado esta mañana con nosotros también a nuestro Charlie Rivera. Gracias por haber estado conversando, pero también aclarar que en esta misma parodia, Belén Mora, también como de la otra, como hincha que se ríe un poco, es de como la hincha chilena que la hace como media chihuahua, como que vamos, no sé qué, pero no tan ofensivo yo siento como cruzan hacia la mujer colombiana. Es que es justamente la diferencia. Es que es un tema delicado para ellos. A ver, pero además yo creo que cuando a ti te estigmatizan en la cosa como moral, es distinto a que te estigmaticen por una cosa ridícula. Jaime, es que el tema es cuándo es humor y cuándo deja de hacerlo, porque a nosotros cuando se rinde a nosotros también nos duele. ¡Mira, tío! ¡Ahora, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío!